Buen día, informarles que nos encontramos en el Distrito 7, zona del séptimo anillo de la Javier 10. Hasta este lugar han llegado personal del CEDES para realizar lo que viene a ser la destrucción de Chiareno, debido a los casos de dengue que se han implementado en el Departamento de Santa Cruz, especialmente en la zona norte. Recordemos que este 2020 son 37 casos que se han registrado, a diferencia de lo que fue el 2019, que se cerró con 767 casos positivos. En este momento se están recolectando recipientes, asimismo también algunos baldes que tengan agua, botellas, y es la limpieza que se va a realizar en los diferentes distritos de la ciudad. El detalle de esta información en Noticieros al Día de Bolivisión.